No hay mañana Sin pensar tu mirada No hay razón, no hay corazón Que comprenda este amor No hay palabras Que no salgan del alma Al vivir, al sentir Tus latidos en mí Ya sé que nada duele más Verte partir me matará Jugaré todo hasta el final Princesa, mi historia De amor, mi vida Sueños, mi ilusión Mis melodías Hacia el sol envuelta Llamas la pasión Mil rosas blancas Yo te doy El cielo entero Mi calor Dame la mano Sin temor Que tras tus pasos Yo estoy Nunca cae la noche Sin pronunciar Tu nombre No hay soledad No hay tristeza Si a mi lado Tú estás Ya sé Nada duele más Verte partir Verte partir Me matará Jugaré todo Hasta el final Princesa, mi historia De amor, mi vida Sueños Sueños Mi ilusión Mis melodías Hacia el sol En vuelta Llamas la pasión Mil rosas blancas Yo te doy El cielo entero El cielo entero Mi calor Mi calor Dame la mano Sin temor Que tras tus pasos Yo estoy Yo estoy Princesa Mi historia Mi historia De amor Mi vida Sueños Mi ilusión Mis melodías El cielo En el cielo Yo te doy el cielo entero, mi calor, dame la mano, sin temor que tras tus pasos yo estoy. Yo te doy el cielo entero, mi calor, dame la mano, sin temor que tras tus pasos yo estoy.